Mi nombre es Leonardo Daitán y estoy en quinto año. Mi nombre es Guido Legretti, soy estudiante de la carrera de kinesiología. Yo soy Natalia Villalba y estoy en primer año. Mi nombre es Elimor Dosana, soy practicante del espacio de tutorías, que es una práctica profesional de psicopedagogía. Yo arranqué tutoría porque me costaba mucho el cambio de escuela a facultad, que era como mucho contenido así de repente. El espacio básicamente se trata de acompañar a los estudiantes universitarios en su trayectoria universitaria, en todo lo que es la carrera. Sentí que capaz que los recursos que tenía no me alcanzaban, capaz que para las materias tan exigentes o con tanto contenido. Así que arranqué más que nada por eso. Recurrí para tratar de organizarme más que nada porque como empezaba las prácticas se me hizo un poquito más tedioso, por así decirlo, el hecho de organizarme y sentarme a estudiar. Tutoría básicamente con un simple reaniquilama ya te está ayudando a poder realizarte en lo que son tus estudios, tiempos. También es un espacio para trabajar con otros, no solamente se puede hacer de manera local. Es como ir a estar con un amigo y que te dé una mano en lo que te está costando, ya sea organizarte o cómo estudiar o lo que sea. Te enseñan otras maneras de estudiar, haciendo resúmenes, haciendo cuadros, cualquier cosa, lo que se te haga para vos más fácil. A cualquiera, a cualquiera que lo necesite o que se siente que está a medida, que no sabe para dónde arrancar a la hora de estudiar. Yo me sacaría el espacio sobre todo para empezar a ver lo que es la universidad, porque por ahí la secundaria es muy distinta. Entonces, bueno, para que se puedan orientar y ayudar un poco lo que es el estudio de esas nuevas materias que se van viendo en la universidad. Que lo usen, que lo utilicen, porque está ahí y está para todos nosotros. Y a veces uno, cuando está en primero, no lo utiliza porque tiene vergüenza o no sabe con qué se va a encontrar, pero yo que fui y que lo utilicé, le digo que vayan, porque está muy bueno, te ayudan un montón.